La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos para que los aportes de los programas sociales que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala puedan ser entregados sin que se haga un censo previamente. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, agradeció el fallo. Y entonces necesito que la población de Guatemala sepa quiénes fueron los que entorpecieron este paso. Y los que no querían eran los señores diputados de la UNE, que no querían que los programas sociales llegaran a las poblaciones. Agradezco públicamente a la Corte de Constitucionalidad que declaró inconstitucional esa medida. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, detalló que está de acuerdo con que no se politicen los programas sociales y que se garantice la transparencia de los mismos. Sin embargo, resaltó que era inconstitucional admitir la condición del censo a costa de que las personas no recibieran lo que necesitan, pues previo a entregar los beneficios a los guatemaltecos, debía realizarse el registro en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística. La resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que el censo previo viola los artículos 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.